Oye, y póngase limpias, que aquí ya se la echó la traga Es una suficiente decisión para toda la puerta de mi gas Y si te sube, voy a margarlo, ya te está pronto a poner sin el tic Mi favor es on the gas, this is on the map Si me está viniendo, por mi pez, can't snack Todo por mi gente, probador, como el freno Y ando siempre positivo, como un buen señor, ya La tíntula indicable, por mi mamalones La piedra patrullando, acompañando con los chingones Ande tras cuenta la estampa, conmigo ya tú sabes Como dice él, estamos tirando la H Efectivamente, seguimos bien pendientes The picture of the gas, this is the text, está presente Anos que nos dimos a gran paso del camino Que cuando llegue a la cruz, déjame pegar macizo Pichos en la boca, música paletosa Sigue talking low, en la calle siempre rosa Y salen sin pareja, pinche tropa, se me aloca Le piso hasta el sueño, no hay que hacer para mi flora Este cara ya se hizo, el terror ya se coció Desde muy corrido, este pueblo me culo Se cambió mi vicio, teniendo un toque al millón Ese presión ya de menos, sin callar al musicón En paz, descanso y copas, que se los vuelo temprano Saludos para el hombre, a quien nunca se ha olvidado También en Jonathan, al rato nos topamos Y hace la suerte, acá en la que siempre lo extrañamos Pach flores on the gas, taxes on the map Sigo tal yendo por los peces que me flan Todo por mi gente, bro, adoro por mi friend Rando siempre positivo como un señor y dad La pintura indicado de que corren en mamalotes Sentida abandullando amor para andar con los chingones Pach flores on the gas, metal estaba, como ya tu sabes Como dice el aire, estamos tirando la H Pach flores on the chair, hit the body while I lean I'm leaving Rukas, Moisty while I put it to the scene Tecates en la hielera, pon el bote bien prendido Brindamos por los que están y por los que ya se han ido Esta es una familia, de gente respetada Los cuatro en la camisa, aseguran que no hay falla O un besante todos, pero de nadie se dejan preparados Pa' lo que pase, bien listo, pa' lo que venga Y presente es el producto del esfuerzo invertido Eso es que me critican a otra vez que he vivido Ellos no me alimentan, por eso no me preocupan Quieren tirarme tumbado, que aún no se abra en mi ruta Pero primero muerto, manté estirando a su lado El éxito y la envidia siempre vienen de la mano En el mismo paquete, como Dino y como Pacano Aquí tu bomba frente, ron de casa y el pano No fuese on the gas, this is on the map Sigo talivando por los peces, que no sé Todo por mi gente, proba y todo como afuera Rando siempre positivo, como un buen señor ya La pintura impecable, correndo más balones Me quema patrullando, acompando con los chingones On the casco, ya la estampa, conmigo ya tu sabes Como dice la vez, estamos tirando la H Carros equipados, bien supercargados No por nada, I'm the gas, el respeto se ha ganado Aquí he demostrado que le soy personal Con la boca bien consciente que vinieron pa' ganar And my foot is on the gas, my mind is on my cash They just keep on hating, they're just driving out the ass Bitch, I'm concentrating, got my vision on the bed All that fucking negativity, ya la estoy en el casa Soy el el estereo que retumba el mamalón Que vive el bitch a piso cuando se suelta este flow Levante las botellas loco, prenda ese otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Soy el el estereo que retumba el mamalón Que vive el bitch a piso cuando se suelta este flow Levante las botellas loco, prenda ese otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Y hay que ver otro vlog, la hora por el 6 Y primero lo primero es antes del cielo Cuando ya no tiene horas que más descanse Un saludo hasta el grito, con la puerta del gas Es el 6 y ese huevo Que tuvo que ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.